¿Qué queremos conseguir? Pues un objetivo importantísimo y yo creo que muy fácil de entender es que Abanto y Ciervana debe dar todo por este colectivo que tanto le ha afectado y le está afectando esta nueva crisis. Veníamos de años duros, complicados, que se estaba haciendo un gran esfuerzo por levantar la persiana día a día y que íbamos consiguiendo cositas y que la evolución era buena. De repente nos ha venido este monstruo y otra vez sois uno de los colectivos que más está padeciendo esta crisis y por eso el Ayuntamiento de Abanto y Ciervana ha querido volcar dentro de sus recursos y posibilidades en llevar a cabo un plan especial, una campaña especial. Ese eslogan de entra y haz brillar nuestro comercio, como veis un ticket, es la hora de coger el primer ticket que hay que coger es el del comercio y la hostelería y los servicios de nuestro municipio. Tenemos que acudir a ellos los primeros. Es un valor, creemos, importantísimo de alto, por eso el color también un poco de oro, no por la parte económica, que es importante lógicamente para los protagonistas, sino por el alto valor que tiene para un municipio el que el comercio, la hostelería y los servicios estén vivos. Que la gente responda con la situación es complicada, más viniendo el buen tiempo, la gente se marcha un poquito del municipio, pues el tema de playas y demás, pero esperemos que se acuerden que estamos aquí, que les queremos dar el mejor servicio y que el esfuerzo del ayuntamiento repercuta en todo el gremio de comercio y hostelería de Abanto y Ciervana. Y bueno, yo sin más, muchas gracias al ayuntamiento, muchas gracias a los compañeros que estéis aquí y a los que no han podido venir, pues agradeceros el apoyo que nos estáis dando a la Junta Directiva, el apoyo que hoy nos estamos dando mutuamente entre nosotros, que es muy importante, porque la situación es un poco caótica, por lo menos hay ciertos gremios que está siendo muy, muy duro, creo que para todos, pero bueno, en especial sabemos que hay siempre alguno más perjudicado que otro y la verdad que entre nosotros mismos nos estamos apoyando y estamos recibiendo un poquito el calor de la gente, del pueblo y eso es importante, añadido al calor del ayuntamiento, que es lo básico y es el esfuerzo que están haciendo.